Y vamos a ver ahora cuál es el escenario, el panorama en la terminal de la empresa Mariano Moreno, ubicada en calle 3 de Febrero. Así es, mientras tanto los choferes están reunidos y están protestando. Allí está Danisa Todoro. Dani, adelante. Gracias Eliana, Sebastián. Así es, aquí en calle 3 de Febrero continuamos trabajando donde los choferes, como ustedes bien decían, se han manifestado, están reunidos aquí y siguen llegando, por supuesto, también. La gente, te cuento, pasa, toca bocina, como solidarizándose con la situación y con los choferes y su reclamo. También aquí se ha apagado el fuego, eso es para llevar tranquilidad a los vecinos, que no se va a volver a aprender para poder colaborar también y seguir manteniendo este reclamo en paz. Nosotros vamos a hablar aquí con Juan Carlos Dietler, secretario general, y también con dos de los delegados, Adrián y Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Juan Carlos? Buenas noches, Danisa. ¿Cómo le va? Bueno, recién escuchábamos la palabra de Sergio Gros sobre la situación y que no ha habido acuerdo. Claro, lamentablemente no hubo acuerdo. Vamos a ratificar lo que dijo Gros, no hace falta que lo escuche porque sé lo que dice el compañero, el gremial. Sí, lamentablemente seguimos con la medida porque fuimos estafados nuevamente por el sector empresario. Ellos fueron a decir a trabajo que habían depositado el sueldo de julio con la escala vieja. Nosotros hablamos con algunos compañeros para que lo corroboren a través de home banking y lamentablemente no es así. Están faltando la verdad. Entonces, hasta que no esté depositado, digamos, el total del aguinaldo más el sueldo de julio con la escala nueva, la medida va a continuar. Tristemente lo decimos así. Pensamos, estábamos ilusionados y íbamos a ir con algo serio, con una propuesta que nosotros podíamos valorarla porque hay otras diferencias que también hay que, en favor de los trabajadores, que sería la diferencia natural del sueldo de junio que fue liquidado con escala vieja y la diferencia del aguinaldo que pudiese surgir, más 13.500 pesos sobre 16 porque ya percibieron 2.500 en su tiempo los trabajadores. Eso sí lo podíamos negociar, digamos, para pagarlo en dos veces o tres como se han hecho no transseccionales. Lamentablemente estamos acá parados interrumpiendo el servicio y vamos a continuar hasta que no tengamos el dinero de todos los compañeros depositados en su cuenta. Adrián, ¿cómo repercute esto en sus casas, no poder llevar el dinero con el que se cuenta para los gastos de la familia? Ya la situación es insostenible. Creo que buena voluntad hemos demostrado. Levantamos la medida la otra vez, prometieron que no iban a pagar y no nos pagaron. Hoy incluso tenía que estar el sueldo y ni siquiera tuvo eso. No solo el aguinaldo, y como dijo Carlos, ya es mucha plata la que nos debe. Mínimamente esperábamos el sueldo hoy y tampoco eso cumplieron. No llegó a la totalidad el sueldo. Así que bueno, vamos a seguir así. En la medida esta vamos a pelear por lo nuestro porque los compañeros de lo único que viven es esto. Una medida que los encuentra unidos. Por supuesto. Vamos a estar unidos hasta la última consecuencia. Javier, contanos la situación también. ¿Qué es lo que expresan los compañeros cuando no pueden llevar su sueldo a su casa? Y a ver, los compañeros vienen a trabajar porque tienen su necesidad, necesitan su plata, que se ganan todos los meses y ya la situación no da para más. Creo que todos los compañeros tienen cuentas, están las cuentas vencidas. El mes pasado no llegaron a pagar su cuenta y bueno, nosotros hoy estamos unidos y con el respaldo acá de nuestro secretario y todos los compañeros de UTA. Así que vamos a luchar hasta que esté la plata. Y acá no nos movemos. Y la situación, sí, cada vez se agrava peor. Manifestaban que ya se ha perdido la paciencia. Sí, como dijo el compañero acá, nosotros cedimos... La voluntad nuestra está para trabajar mientras tanto esté la plata. Si no, continuaremos parados. Cualquier trabajador es trabajar y poder llevar el sueldo a su casa. Seguramente. Por eso estamos. Es nuestro derecho, ya trabajamos, esa plata ya es nuestra. Y bueno, vamos a seguir acá hasta que nos den lo que nos deben. Nada más. Son muchas familias también. Sí, son muchas familias que están esperando para que los compañeros lleven su plato. Y hay compañeros que están, lamentablemente, no tienen dinero para hacer el frente en su casa. Y aparte, bueno, ya también le queremos pedir disculpas a la ciudadanía porque también es afectada. Así que de parte nuestra tenemos toda la voluntad de trabajar. Pero mientras tanto, no te dé la plata, estaremos parados acá, como dijo acá nuestro secretario. Que también, lamentablemente, con esto se ve afectado al sistema de salud. La empresa está debiendo dos meses para vencerse el tercer mes sin pago de aportes de la obra social. También estamos poniendo en riesgo eso. Hay un montón de factores, además de que los compañeros tienen que percibir su hábito. Nosotros tenemos la responsabilidad de brindar salud a la familia del trabajador. Y la empresa se está atrasando en los pagos. Así que también es otro de los factores que nosotros venimos manifestando. Ya se lo dijimos por fuera de la audiencia. Porque la audiencia era por este tema, digamos, por lo que le deben a los trabajadores. Pero ya la institución está para vencer el día 20, vencer el tercer mes de deuda que tiene con la obra social. Muchísimas gracias. Por favor. La palabra del secretario general, Juan Carlos Dittler. Sí, te escucho, Eliana. No, sí, hacerle una consulta respecto a la manifestación. ¿Ellos se van a mantener allí durante toda la noche? ¿Se van a mantener aquí durante toda la noche? ¿Cómo van a continuar? Sí, naturalmente nos vamos a ir turnando porque seguramente mañana nos van a ver en la calle. Porque vamos seguramente movilizando pacíficamente. Hace mucho tiempo que no nos manifestamos en la calle. Pero bueno, yo creo que los compañeros tienen esa necesidad de desahogarse. Por lo menos que nos vea la gente, que nos vea la gente que transportamos día a día. Que nos vean de lo preocupados que estamos y con la necesidad que tenemos realmente. Y pedimos las disculpas, como lo hemos hecho por todos los medios, al público usuario porque vivimos de ello. Queremos el mejor servicio para ellos. Siempre cuando nos manifestamos decimos que queremos más y mejores servicios. Eso haría más fuentes de trabajo. Que las autoridades competentes le den al empresario lo que requiere realmente para funcionar naturalmente. Pero que le exijan a la vez el buen servicio para el pasajero. Eliana, sí, entonces durante la noche se van a ir turnando. Y además, bueno, planeando, organizándose cómo será mañana la movilización que se va a llevar adelante. Decime, Seba. Sí, a propósito de eso, ¿a qué hora se van a concentrar y dónde será la movilización? ¿Concentrar y dónde será la movilización? Bueno, todavía no lo hemos organizado, pero sí en el día de mañana. En algún horario seguramente vamos a salir a la calle con los bombos pacíficamente a manifestarnos. Seguramente le daremos una vuelta por el centro, a la municipalidad, pasaremos por casa de gobierno. Realmente para que la gente vea que también los trabajadores estamos necesitados realmente. Y que queremos una solución al conflicto, sobre todo, para volver a dar el servicio como la gente se lo merece. Justo como les decía, chicos, ahora durante la noche y en los turnos que se vayan llevando adelante, es donde van a organizar cómo será la movilización y el horario en horas de la mañana, de la jornada de mañana miércoles, que reiteramos, continúa el paro de colectivos. Hasta tanto haya novedades con los sueldos. Gracias, Danisa. Cualquier cosa, retomamos el contacto. Bueno, claramente el estado de ánimo ha ido empeorando con el correr de los días y significativamente en esta jornada. Hoy al mediodía se aguardaba por una respuesta.